Aquí la culpa la tiene el contratista. O sea, cuando uno ve las exposiciones que hace, desde el primer momento que se empezó a construir estas viviendas, nunca se ha pensado en la gente. Se ha pensado en el interés particular de cómo me lucro como contratista y no cómo me pongo en los zapatos de la comunidad. Y empezamos viendo cómo se aprueban 18 mil millones, después le aprobamos otro adicional de 2 mil. Ahora se le está diciendo que se va a aprobar otro. Oiga, ¿y este tipo pide ahora 11 mil millones de pesos más? La verdad, eso es una sinvergüenza. Un sinvergüenza, no tiene otra palabra un contratista de estos. Oiga, entonces le vamos a salir a deber. Pero aún más, no piensa en esas 320 familias que está perjudicando. Y cuando uno ve a las personas acá, uno dice, tener una vivienda no es plata, pero no tenerla si es pobreza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.